subido vídeo también en el canal se titula rubius perdóname quedamos un poquito de arriba de lo que es aquí hay un pico de diamante y la gente diciendo de que no le pusieron la primera mina que esto es lo mejor que es un clip muy bueno la verdad